Leemos todo tipo de interpretaciones de algo que para la mente neoliberal es inexplicable, la cooperación internacional cubana. No es más que una estrategia de poder blando, nos dicen, una diplomacia médica para obtener, por ejemplo, votos favorables en Naciones Unidas. Y es que La Habana, recordemos, no condiciona el envío de brigadas médicas al color político y mantiene cooperación con aliados de Estados Unidos como Honduras o Guatemala. En seis décadas la cooperación cubana ha salvado decenas de millones de vidas en países de América Latina, África y Asia. Aun creyendo en la explicación más cínica, cabría preguntarse por qué Estados Unidos, en vez de amenazar, sancionar e invadir, no practica también la diplomacia médica.